Comprendo la necesidad de ustedes de aumentar un 10%. Creo que ante el desconocimiento de qué iba a suceder con la situación del país, hubiese estado bueno que en diciembre hubiesen puesto plazos, es decir, bueno, por tres meses el aumento va a ser de tanto, lo vamos a rever de acuerdo a cómo vaya la situación. De esa forma también queda un poco más claro de cómo se iba a ir trabajando. Es entendible lo que pasó, pero ya había una previsión de que no iba a ser algo estable la inflación y que iba a haber un desbalance bastante grande. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que si ustedes, bueno, está el incremento, pero creo que muchos ciudadanos de Generaldeza, lo que pedimos a la municipalidad es austeridad, es que controlen los gastos. Nosotros vemos la gente, la municipalidad, vemos la cantidad de gente que hay en la municipalidad y bueno, que controlen, que no hagan gastos por ahí que en otras gestiones se veían como de inaugurar una plaza con tres bancos y dos plantas, que eso puede ser un gasto mínimo o no, no lo conozco, pero tratar de que si todos estamos haciendo el esfuerzo y todos estamos contando las moneditas a fin de mes que la municipalidad tenga. Yo creo que Eduardo es una persona que lo conozco de hace muchos años del colegio y sé que tiene esa capacidad. No sé si irá a continuar él o volverá a Flores, pero bueno, eso es un poco el pedido que hacemos, austeridad, por favor, la municipalidad. Lo he visto yo personalmente de pasar para el parque y ver un chico del corralón barriendo y a los 40 minutos volver y estar barriendo en el mismo lugar. Es como que entonces se fue a descansar, pero ¿cuánto duró el descanso? Entonces te das cuenta, una vez fueron a mi casa a sacar escombros y vino un camión con dos operarios que se les está pagando hora extra, que no es barata, y no estaban trabajando, estaban dando vuelta en el camión. Entonces esas cosas, controlar esas cosas. Yo siempre trabajé en la parte privada y un poco el grueso de los números muchas veces es la gente. Es controlar lo que hacen, es ver quién hace falta realmente, no tener gente que dividir tareas entre dos personas cuando una sola lo puede hacer. Es austeridad. Gracias.